hoy hoy a todos hoy os traigo otra receta otoñal este pollo con castañas y higos es una receta que se hace pues a fuego lentito en la cazuela que espero que os guste muchísimo y vamos con los ingredientes los ingredientes que vamos a necesitar para este plato van a ser pollo castañas higos secos harina una cebolla vino blanco una ramita de tomillo fresco y otra de romero los dientes de ajo piñones sal pimienta y una pizquita de canela voy a cortar la cebolla y a pelarla dejarla ya preparadita y voy a hacer lo mismo con los ajos les quito la piel y tiro todo lo que no necesito me gusta siempre hacer la preparación de las verduras normalmente al principio para ya tenerlo listo y quitarnos todo eso que no nos interesa que vamos a desechar pues como son las pieles etcétera aquí como veis estoy salpimentando el pollo la verdad es que debería haber cogido un bol un poquito más grande pero en ese momento pues bueno eso es lo que hice sal pimienta negra bien repartidito por todos lados y a continuación voy a coger y voy a poner en el fondo de otro bol un poquito de harina y vamos a freír pues enharinando todo el pollo por aquí me vais echando pues aceite a la cazuela una buena cantidad de aceite de oliva y vamos a sellar la carne no a freírla un pelín por ambos lados con la cazuela destapada vamos a ir dándole la vuelta a la carne para que se haga un poquito por ambos lados y una vez ya estén sellados por ambos lados los vamos a reservar ahora vamos a preparar la cebolla para picarla bien sobre todo porque en casa con los niños es verdad que a la que encuentran la cebolla pues les cuesta un poquito y entonces de esta forma nos aseguramos de que está completamente pues que no se nota está deshecha podríais utilizar por cierto una cebolla que no fuera una cebolla roja es la que yo en ese momento tenía en casa normalmente la compro también para hacer otros platos entonces la tenía por casa pero podríais utilizar otra cebolla aquí me veis que estoy echando la echamos en la sartén en la cazuela para que esté pues esta cebolla bien sofrita podríais tapar la cazuela si quisierais y ahora ya una vez tenemos la cebollita ya bastante transparente le echamos echamos las ramitas de tomillo y de romero y vamos a echarle también la harina removemos bien para que la harina se incorpore bien con la cebolla y a continuación cuando ya está un poco cocinada le echamos el vino aquí sí que no tenemos que tapar la cazuela porque lo que queremos es que la cebolla se es que quede el sabor del vino en nuestro plato pero no el alcohol así que llevamos un poquito de ebullición este vino que se va por el máximo posible y nos quedaremos con el saborcito del vino que queda riquísimo genial cuando estamos ya en este punto en el que pasamos la espátula y vemos que no se vuelve a juntar la mezcla de la cebolla con la harina que vemos la cazuela perfectamente en ese momento es que la harina ya está cocinada y entonces podemos echarle el pollo bien ahora vamos a echar agua hasta que cubra completamente el pollo y para hacer este plato un poquito más otoñal entonces le vamos a añadir una pizquita de canela que le da un sabor increíble y vamos a añadir también nuestros higos a la cazuela para que vayan cocinándose mientras se cocina el pollo por aquí me veis que estoy partiendo las castañas y os voy a enseñar un truco que me enseñó una amiga para hacer las castañas en el microondas en nada tres minutos poco más de tres minutos vamos a cortar las castañas a ponerlas en un recipiente y a cubrir las con agua las vamos a poner al microondas a máxima potencia y en cuanto veamos que esté hirviendo el agua las vamos a dejar tres minutos de esta forma cuando las saquemos que estarán así tenemos que enseguida pasarlas a un plato con agua muy fría para que pare la cocción y entonces ya estarán listas para pelar y tendremos nuestras castañas cocidas cuando me lo contó mi amiga estel pensé madre mía que forma más fácil y durante cuánto tiempo hemos estado explotando las en el horno y haciendo auténticas barbaridades esta forma es una forma muy rápida que para hacer el plato de hoy por ejemplo me parece estupenda incluso si tienes un capricho de comer castañas asadas un puñadito también me parece ideal de la forma asada tradicionalmente en fuego es maravilloso aquí ya tenemos nuestro pollo que como veis ya ha cambiado el color la salsita y todo ya le echamos las castañas y lo dejamos también cocinar durante un ratito hundimos las castañas bien es una pasada porque luego estas castañas quedan cuando te comes el pollo con las castañas y al final se te medio derritan en la boca es una pasada la textura que cogen con el tiempo de cocción ahora vamos a preparar una picada súper sencilla con los ajos y los piñones como veis los estoy cortando un poquito voy a echar los piñones y ahora sí poner la mano encima del vaso del recipiente donde vayáis a batir porque los piñones se vuelven locos y se van por todos lados y ya sabéis en esta casa no se tira nada así que aprovechad para rebañar todo lo rebañable y más si se trata de piñones cogemos ya casi en el punto final de la cocción del pollo que ya casi casi está vamos a añadir esta picada y vamos a mezclarlo bien depende de la parte del pollo que estéis cocinando y de la cantidad del pollo en nuestro caso fueron aproximadamente unos 40 minutos los que estuvieron haciendo chup chup estos muslitos pero eso depende de lo que vosotros utilicéis más o menos es eso no vamos a dejar nada cuando añadimos la picada que ya es el último momento cinco o diez minutillos solamente para que termine de hacerse como veis los higos quedan medio derretidos y esto es una maravilla os animo a que hagáis este plato otoñal queda riquísimo por aquí os dejo mi instagram podéis seguirme si queréis conocerme un poquitito más y dadle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo un saludo